Bueno, vamos a comenzar a programar, entonces lo primero que hacemos es eliminar este bloque por siempre, para siempre, bien. Y vamos a comenzar acá, vamos a hacer que al iniciar, lo primero que aparezca en pantalla, sea un cartelito con la letra A. Entonces voy a básico, pongo mostrar cadena y escribo la A. ¿Por qué la A? Porque es el botón que tengo que apretar para empezar a jugar, bien. Excelente. Ahora lo que voy a hacer son tres variables diferentes. Me voy a crear una variable A, me voy a crear una primera variable que se va a llamar disfraz A, bien, le voy a dar a aceptar. Ok, voy a crear una segunda variable que se va a llamar disfraz B. Ejecutar la variable, ahí está, esperamos un poquito, disfraz B, aceptar. Y vamos a crear una tercera variable que se va a llamar disfraz C. Excelente, aceptar. Cada una de estas variables las voy a asociar con una imagen. Entonces voy a poner acá, establecer disfraz A, A. Y la voy a asociar con una imagen. Entonces voy a ir a imágenes, voy a poner el que dice crear imagen. Crear imagen, ahí está. Y acá le voy a colocar una imagen en la cual exista coincidencia. O sea, las tres partes de la ruedita de mi máquina de tragamoneda van a coincidir. Espectacular. Entonces, ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a dibujar acá. Voy a poner disfraz B en este caso. Pero voy a hacer una que no coincida, ¿no? Entonces voy a cambiar el patrón. Cada cual lo hace como más le guste, ¿no? Y voy a hacer exactamente lo mismo con el disfraz C. ¿Bien? Con el disfraz C. Espectacular. Entonces, por ejemplo, vamos a poner así. Vamos a poner acá. Que haya un cambio. ¿Vieron? Espectacular. Esta parte ya estaría pronta. Entonces, nuestro siguiente objetivo ahora va a ser lograr ese movimiento. Emular ese movimiento. ¿Ah? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, ¿cuándo va a empezar a moverse la máquina? Cuando yo presione el botón A. Entonces, al presionar el botón A, yo voy a hacer que dé varias vueltitas. Entonces, voy a repetir una determinada cantidad de veces. Por ejemplo, voy a repetir cuatro veces. Voy a repetir cuatro veces. Que haya un cambio de imagen. Entonces, voy a ir a la imagen. Voy a poner este que dice... Cuando aparezca. El que dice mostrar la imagen. ¿Está? Con desplazamiento cero. Voy a correr esto aquí. Recuerden que yo estoy grabando y por eso está un poquito más lento. ¿No? Ustedes van a ser mucho más ágil esto. ¿Está? Mostró la imagen A en el desplazamiento cero. Y luego de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar. Bien. Entonces, tengo por acá un esperar en el básico. Un pausa. Aquí los dos creo que me sirven. No. Creo que en juegos tengo un esperar. Voy a fijar. Voy a ir a juegos. A ver si está. Lo perdí. Puede pasar. Puede pasar eso. Cero estrés. Entonces, me voy a quedar entonces, me voy a quedar con el que tenía acá en básico. Este que dice pausa. Debería funcionar igual. A ver, a ver. Pausa. Ahí está. Y le vamos a poner 4 milisegundos, por ejemplo. ¿Bien? Excelente. ¿Está? Ok. Y después de que pasa eso, ¿saben qué va a pasar? Voy a mostrar otra imagen. ¿Está? Qué malo que no me duplicó los dos bloques, ¿no? Voy a mostrar la imagen, lo que está en el disfraz B. Voy a esperar más o menos lo mismo. Bien. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el disfraz C. Duplicar. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Enganche ese bloqueo. Vamos arriba. Ahí está. Disfraz C. Bien. Y voy a... Y voy a... También esperar. ¿Ok? Bueno. Vamos a probar a ver si esto realmente funciona. Ok. Bien. Tengo el emulador aquí. La vez que cuando yo toque el botón A. Se empieza a mover. Exacto. Espectacular. ¿Vieron que la parte de abajo no se mueve? Eso tiene que ver con el patrón que yo hice. Por ejemplo, vamos a hacer que este de acá abajo cambie. Voy a cambiar el patrón para que sea más real el movimiento. A ver ahora. Lo pruebo. Tengo ahí el emulador pronto. Lo pruebo. Ahí. Bien. Está dando movimiento. Espectacular. Espectacular. Excelente. Lo mismo podríamos hacer también. Vamos a hacer que este de acá abajo que también quedó fijo. Se mueve acá. Y este... Ahí está. Y este vamos a cambiarlo acá. Ok. Impecable. Impecable por ahora. Bien. Por último, lo que vamos a hacer en esta parte es agregarle una pequeña música. Entonces puedo buscar un menú que se llama música. Que dice reproducir. Por ejemplo. No. Comenzar melodía me gusta más. Hay uno que dice comenzar melodía. Ya te viene con una melodía armada. Me estoy guardando la cámara web. Parezco... McHedrum. Que era un personaje que había cuando yo era chico. Pero... Nada. Está bueno. Igual continúo con el video. Así que bueno. En la melodía le voy a poner una que se llama... Jump Up. ¿Por qué? Porque ya probé todas y fue lo que más me gustó básicamente. Entonces le voy a dar un clic ahí. A ver. Espectacular. Y ahí estarían funcionando. Bueno. Ahora lo que tendríamos que hacer es decidir a ver si se ganó o si se perdió. Estamos viendo que ahí perdimos. Pero bueno. El programa tiene que decidirlo. Y eso lo vamos a hacer en el siguiente video.